Hoy quiero recordar nuestro pasado, hoy quiero revivir nuestro ilimio. Aquellas horas que vivimos tan felices, aquel romance inolvidable entre los dos. Aquellas horas que vivimos tan felices, aquel romance inolvidable entre los dos. Con tu recuerdo he vivido eternamente. En mi nostalgia he llorado por tu amor. Te ruego que vuelvas a mi lado, porque nacimos los dos para vivir. Te ruego que vuelvas a mi lado, porque nacimos los dos para morir. Te ruego que vuelvas a mi lado. Te ruego que vuelvas a mi lado, porque nacimos los dos para morir. Te ruego que vuelvas a mi lado, porque nacimos los dos para morir.